Con Germán sí, estamos trabajando espalda con espalda desde hace tres meses, hasta el punto que bromeamos que decimos, cuando asumamos vamos a tener que pedir licencia. O sea, no hay precedente que un equipo de gobierno del Ministerio de Turismo designado esté tres meses recorriendo el país entero, reuniéndonos con agremiaciones de turismo, de Salto, de Paysandú, de Maldonado, con la Cámara Uruguaya de Turismo, ya llevamos dos reuniones extensas por otra parte y muy provechosas. Hemos escuchado a todo aquel que se ha querido acercar, posibles inversores que están viendo con buen ánimo la expectación que tiene este gobierno de volver a buscar grandes cosas para todos los departamentos turísticos. Así que realmente hemos tenido tres meses muy intensos que, por otra parte, lo hemos disfrutado, es lo que nos gusta, estamos comprometidos con el turismo del país. Y en ese aspecto con Germán tenemos las mismas ideas y las mismas intenciones. El turismo en Uruguay ha pasado a ocupar un renglón importantísimo, primer renglón exportador, inclusive en algún momento superando a la carne, que históricamente ha sido el rubro de mayor destaque en la exportación de materias primas uruguayas o de productos uruguayos. Y da la sensación de que está jugando en primera división en materia de lo que significa, pero está jugando en la tercera división en materia de la importancia que se le da desde el gobierno. ¿Piensan darle alguna impronta como para que el Ministerio de Turismo, ni que hablar la parte de recursos económicos, que todos van a necesitar plata o más plata, pero darle otra jerarquía, otro rango, buscar otra cosa que tenga otro impacto? Bueno, mirá, tú fuiste testigo a lo largo de todo este tiempo de la creación del Ministerio de Turismo con José Villar, que fue un hombre que sentó las bases de todo lo que fue el desarrollo de infraestructura en el país. Tuvo una gestión exitosísima en ese aspecto. Después vinieron otros hombres, no quiero ser ingrato en olvidarme, porque hubieron hombres del departamento como Benito Ster, el gran Mario Mestoy, que hizo un trabajo muy importante cuando también teníamos problemas muy graves con Argentina, el Ministerio de Pedro Bordaberri, que creó la marca Uruguay Natural, por ejemplo, y que le dio un salto de calidad a todo lo que fue promoción y difusión, al punto que hoy la marca Uruguay Natural sigue manteniéndose, felizmente, al igual que sigue manteniéndose la misma agencia de publicidad que él contrató. Imagínate lo bueno que fue tener toda esa continuidad. ¿Eso va a continuar? Bueno, después vinieron los gobiernos del Frente Amplio y por suerte creo que hicieron muy bien en mantenerlo y nuestra idea es seguir con esa impronta, pero agregándole cosas. Creo que cada gobierno fue incorporando un poquito más de presupuesto, un perfeccionamiento un poco más en materia de publicidad y de promoción, y nosotros pensamos dar también un gran salto de calidad en ese aspecto, utilizar nuestra creatividad, la experiencia que tenemos en tantos años de turismo, para buscar en algunos lugares que quizás todavía no estén explorados. Dicen que a Uruguay les falta preparar a su gente, como que todavía no estamos lo suficientemente capacitados para brindar atención a un turismo de primer nivel. ¿Coinciden con esta visión? Tú lo dijiste en la presentación, dirigí el Instituto Técnico Hotelero Gastronómico de Uruguay durante 27 años, y me acabo de despedir, para dedicarme ahora a ayudar a la actividad pública. Me he puesto a total disposición de la UTU, de toda la actividad pública para capacitar. Se ha avanzado mucho. Obviamente que siempre falta, porque esto en primer lugar es muy dinámico. La gente que se va capacitando es más que nada gente joven que también permanece pocos años en los lugares de trabajo. Muchos emigran, muchos crecen, muchos abren su propio emprendimiento. En consecuencia la capacitación tiene que ser constante. Hemos hecho avances muy grandes, sobre todo Marcelo, en gastronomía. Cuando yo vine, volví a un país que es Uruguay en el año 85, la parte gastronómica dejaba muchísimo que desear. Yo estaba en ese momento en el mejor hotel que había en ese momento en el Uruguay, y yo venía de una cadena americana donde tomábamos muestras de las salsas, de la comida y demás. Y bueno, en materia de higiene de los alimentos estábamos muy atrasados. Hoy se han hecho avances increíbles y además se está creando una nueva gastronomía uruguaya, que sobre eso con Germán hemos conversado, que queremos trabajar y mucho para dar a conocer estos nuevos valores de la gastronomía, que es uno de los factores importantes del turismo. Mirá Perú, por ejemplo, ha crecido exponencialmente. Un polo gastronómico internacional. A través de su gastronomía. Increíble, cosa que hace, yo qué sé, 30 años no lo hubiéramos considerado así. Y hoy es uno de los grandes atractivos que tiene Perú, que de alguna manera es punta de lanza en Sudamérica en el aspecto del turismo gastronómico. Vos hablas del año 85. Desde 1985 a 2020 el cambio en materia turística a nivel de Uruguay y a nivel mundial ha sido cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Porque es una realidad absolutamente distinta. Solamente por tomar un indicador. Estábamos acostumbrados a que antes las temporadas eran... La gente venía los tres meses o venía un mes entero. Muchos argentinos, uruguayos y ahí quedaba la cosa. Ahora el turismo se ha diversificado. Las temporadas, las estadías son mucho más cortas. Acá vienen turistas de todas partes del mundo. Compiten, competimos con la región porque el turista que viene de esta zona no viene a Punta del Este. De repente hace Buenos Aires, va a Montevideo, viene acá y se va a San Pablo o algo por el estilo. ¿Cómo van a articular? Vimos que Germán Cardoso estuvo reunido con Matías Lámez, que es el Ministro de Turismo argentino, que también hace lo propio con Brasil. Es decir que ahora vamos muchachos a agarrar a todo el vecindario y unirse para tratar de potenciar el turismo para todos, ¿no? Bueno, para pensar que es algo que está liderando Germán. Tuvimos dos reuniones con Matías Lámez en España, a instancias del embajador Francisco Bustillo, que ha sido un articulador impresionante en materia de unión. Son de esa gente positiva, que siempre está tratando de unir y no de separar. Y bueno, Germán tiene la idea de liderar una especie de Mercosur turístico en donde todos lo estamos apoyando porque realmente creemos que es necesario más allá del propio Mercosur. Sobre todo para cuando hay que tomar algún tipo de medidas como se han tomado que no son tan amigables, por llamarle de alguna manera, estar un poquito más advertidos, buscarle la vuelta, tratar de colaborarnos. Y en ese aspecto, Uruguay este año le toca un gran desafío, que es la organización del Día Mundial del Turismo, donde van a venir autoridades turísticas de todo el mundo prácticamente, que va a ser el 26 y el 27 de septiembre, y donde el ministro designado Cardoso ya me adjudicó la tarea de Cordilán. O sea, Germán no da basto en pasarme cosas que además para mí realmente son una bendición, porque es lo que me gusta hacer, lo que me ha gustado siempre. Y en ese aspecto vamos a tratar de sacar un día que sea memorable, porque además va a tener el sustento de ser el Día del Turismo Rural, que nosotros a veces olvidamos. Nosotros necesitamos mostrar nuestra realidad gauchesca también como folclore auténtico, folclore uruguayo. A veces nos enteramos de cosas que decimos, pero como tenemos, por ejemplo, el Ballet del Sodre gratuito, el Ballet Nacional, que puede bailar bailes típicos y demás, y yo no recuerdo verlo muy seguido, y es gratuito, lo estamos pagando todos los uruguayos. Tenemos que mostrar un poquito más las cosas del campo. Por eso a mí me emociona ver más de mil jinetes que están en estos momentos cabalgando mientras nosotros conversamos hacia la Plaza Independencia, donde va a asumir nuestro nuevo presidente electo, Luis Lacalle Pou, un hombre joven además. Yo no sé si soy yo que estoy cargado de energía, de emoción y demás, o será que me estoy poniendo grande, pero realmente es un que son cosas que nos están pasando muy lindas, y creo que todos esos valores, todos los uruguayos, independientemente de cualquier sector político, tenemos que valorarlo, tenemos que mostrarlo, porque forman parte de nuestra identidad, la cual tenemos que mostrar al mundo. En la diversificación de esa matriz turística a la que yo se hacía referencia, más allá de los destinos, porque antes pensábamos en la playa, y después Uruguay adentro, no había nada. Bueno, las termas que son históricas, pero ahora se han diseñado una cantidad de nichos turísticos para gente que busca eso, y bueno, tenemos una paleta bien interesante. Pero otro rubro en el que se ha trabajado mucho es en el de determinados eventos que proyectan a Punta del Este, que proyectan al Uruguay y al mundo, bueno, el centro de convenciones es propiamente dicho, pero bueno, regatas, certámenes, concursos, festivales de canto, en fin, una cantidad de productos independientes que proyectan al Uruguay y al mundo, van a trabajar en ese sentido, lo van a potenciar, el centro de convenciones que vos sos una de las personas que participó durante dos décadas por lo menos de esa discusión sobre la necesidad de que Punta del Este tuviera un centro de convenciones, hoy es una realidad, y da la sensación de que bueno, lo tenemos, está listo, lo ponemos a un costado y no se le da la utilidad esperada. Yo creo que es una prioridad, una prioridad nuestra y una prioridad del departamento trabajar en eso, mancomunados con la Intendencia, obviamente, que es fundamental porque hay que traer cosas del nivel, por ejemplo, de los premios Platinum, que en su momento nos pusieron en la vitrina mundial, con personajes increíbles desfilando por la alfombra roja, como hacía tiempo que no se veía. Entonces creo que todo ese esfuerzo hay que sí canalizarlo a través de las vías correspondientes, buscar grandes eventos, Germán es un hombre muy ambicioso en ese aspecto, yo también, nos gustan los grandes proyectos, para bajar siempre hay tiempo, porque si empezamos con lo chiquito, después nunca vamos a llegar a lo grande. Empecemos a pensar en grandes cosas y después nos vamos ajustando a los presupuestos, hay mucho por hacer, estamos trabajando muchísimo con las dos personas que integran este cuarteto, digamos, que son el doctor Ignacio Curbelo, un hombre penalista, un abogado penalista muy reconocido, que también ha trabajado en la actividad turística, y a mí me place mucho que también se ha acercado a trabajar ahora como director nacional de turismo, José Ami, un hombre que yo lo conozco desde el Parlamento, que no he tenido un diálogo, digamos, muy fluido con él, porque no nos hemos encontrado mucho, pero del cual he oído hablar cosas muy lindas como personas, entonces estamos formando un grupo muy afiatado para trabajar en esos grandes proyectos, cada uno en un espacio, tenemos que ser cuatro todoterrenos, porque el turismo es una actividad muy variada, muy compleja, a la cual hay que dedicarle mucho tiempo, pero fundamentalmente mucho pienso. Mucho pienso, se te iba a decir. El otro día tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Germán aquí hace algunas semanas, y hablábamos del tema de la conectividad aérea, otra piedra en el zapato para Punta del Este, para el Uruguay y todo, pero bueno, Montevideo tiene un movimiento de compañías aéreas interesantes, pero el tema de que en Punta del Este estamos a 140 kilómetros y queda aislado, y Germán decía, bueno, nos encontramos con ese tema, porque en la compañía aérea, ¿a quién le tienta qué compañía puede tener interés en venir cuando no hay corrientes turísticas? Y por otro lado, ¿qué corriente turística vamos a generar si no tenemos en qué traerlo? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es un tema que lo tienen que abordar, hay que solucionarlo, en Punta del Este creo que llegan 4 o 5 aviones de Flybond, y que es una compañía low cost argentina, que hace vuelos de puente aéreo, y algo de aerolíneas cuando no tienen conflicto, o sea que el aeropuerto internacional de Punta del Este está prácticamente en desuso. Sí, yo creo que acá hay que atacar huevo y gallina juntos, no podemos dedicarnos solo a una cosa para ver si la otra resulta, hay que, como decía, planificar mucho e ir a buscar aquellos lugares donde pueden tener intencionalidad y querer venir a Uruguay, generarles las vías y la facilitación del traslado aéreo para que puedan venir, no en alta temporada, porque sabemos que de repente no hay lugar, pero sí en temporadas medias y hasta en baja, creando también infraestructura adecuada para recibir a esa gente. nosotros estamos pensando en la posibilidad de generar instancias de que los edificios, hoteles y demás preparados para el turismo puedan reconvertirse a la par de lo que son los emprendimientos nuevos, porque a los emprendimientos nuevos se les da una cantidad de facilidades, pero a los que ya están, digamos, un poco vetustos, no se les facilita la posibilidad de reciclarse, de poder climatizar sus piscinas o hacerla más grande, entonces en ese aspecto estamos trabajando también, es un todo, Marcelo, yo diría, te quedaste corto y cuando dijiste 24 años que nos conocemos, hace alguno más, y ya hablábamos de estas cosas, recuerdo yo cuando existía el inolvidable Luis de María, por ejemplo, con el Hotel La Capilla, que él ya iba y viajaba a Mar del Plata y comparaba los precios y decía, miren que nos estamos quedando atrás en esto, miren que hay que capacitar los recursos humanos, y ahí empezamos las escuelas de hotelería, en nuestro caso, una escuela privada que llegamos a tener 440 alumnos ahí en este momento, entonces se hacen cosas, estamos haciendo cosas, la actividad pública también, la UTO ha cerrado sus cupos de capacitación en gastronomía, hotelería, turismo, porque no dan abasto, entonces quiere decir que hay en estos momentos un incipiente interés en desarrollar todo lo turístico, a los políticos, y eso se me quedó hoy de una pregunta que me hiciste, les ha costado mucho interpretar el fenómeno turístico, voy a hablar de una persona que ya no está entre nosotros, pero del querido doctor Walter Santoro, que fue un poco mi mentor político, que a mí me costaba entender, senador del Partido Nacional, y durante 7 legislaturas estuvo en el Parlamento, ministro de Industria, y él no entendía el fenómeno del turismo, realmente le costaba, y yo lo trataba de explicar, pero me daba cuenta que a él le costaba, y bueno, hoy el turismo es algo que es de dominio público, aquí como yo digo, Germán tiene el turismo en el ADN, cuando me preguntaban por Germán de repente en Montevideo, nació en el lugar que más se habla de turismo, porque vivimos de eso en el departamento, porque le va la vida a mucha gente, y porque realmente hemos tenido un desarrollo que va a seguir, que va a continuar, porque si cuando no teníamos nada, empezamos a pensar en hoteles 5 estrellas, como el Conrad, hoy en Joy, que parecían imposibles, yo me acuerdo una charla que tuvimos en la Liga de Fomento, una vez que alguien me dijo, dice, pero ustedes que están pensando para Punta del Este, un Las Vegas, no, no estábamos pensando en un Las Vegas, estamos pensando en un Punta del Este y en un departamento que crezca ordenadamente, que tenga opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos, estamos pensando en un Punta del Este que también los uruguayos puedan disfrutar, y vaya que lo están disfrutando en este momento todos los rincones de la patria, porque en Rocha, en Maldonado, Canelones, Colonia, Las Termas, en todos los lugares los uruguayos, por suerte, están usufructuando, disfrutando de esa infraestructura que yo dije que fue creada en el primer ministerio del Ministro Villar y que propició todo este Uruguay turístico que hoy tenemos. Mucha gente piensa, porque lo ha visto, y por eso teme, que cuando hay un cambio de gobierno hagan tabla rasa, decir, bueno, ahora agarramos nosotros, sacame este libro, sacame esta planilla, este teléfono, sacalo, porque yo traigo mi planilla, mi teléfono, en vez de un libro voy a traer dos, voy a traer una revista, entonces dicen, bueno, lo que se avanzó y lo que se conquistó lo vamos a perder. Creo que está bueno decir que en estos 15 gobiernos, 15 años de gobierno frente amplista, en el turismo, se han alcanzado algunas metas importantes, el crecimiento, el ingreso de turistas, hemos llegado a los 4 millones de turistas en un año, eso se ha ido aumentando, se han logrado certificaciones importantes en materia turística, certificaciones internacionales, se han implementado una batería de medidas, de beneficios, de mimos al turista para contrarrestar situaciones adversas, básicamente con Argentina, ¿qué de todo eso piensan seguir? Pero qué bueno que lo tocaste, porque además el crecimiento del turismo, del flujo turístico, es exponencial en todo el mundo, es permanente, desde que se creó, vuelvo al Ministerio de Turismo en el año 87, pero además, si algún mérito grande, yo le doy justamente a los 15 años del Frente Amplio, es haber continuado con las cosas que se hacían bien, la marca Uruguay Natural, la misma agencia de publicidad, incrementar ese tipo de cosas, tú mencionás las medidas que se han tomado para el turismo, y yo te pregunto, ¿cuál fue la primer gran medida real que se tomó para incrementar el turismo? Fue un proyecto de ley, de Tax Free, presentado por el diputado Jorge Gandini y Remo Monseglio, en aquel entonces diputado de la oposición, que se lo presentamos al Ministro Lescano, que le costó un poco entenderlo, pero que después lo incluyó en la reforma tributaria, y fue el primer gran salto que se dio en materia de oferta de beneficios para el turista, después vinieron otros, el 9% del IVA, que eso lo impuso la DGI, como una forma de controlar también, ¿verdad? El uso de las tarjetas y la informalidad, en consecuencia, hay que seguir con esas cosas, y vamos a seguir incrementando, manteniendo e incrementando todo lo que se ha hecho bien, que repito, no viene del 2005, viene de mucho atrás, y no va a parar ahora el 2020, nosotros pensamos dejar un ministerio activo, porque tenemos todas las armas, y tenemos algo que no tuvo el Frente Amplio cuando asumió, porque fíjate tú, yo lo hablaba con Germán, el otro día le digo, vos te imaginás, y hablo de una persona que le tengo mucho aprecio, lo que le debe haber costado al negro, al escano, le dicen... Hoy embajador en Argentina. Hoy embajador en Argentina con quien tengo un excelente vínculo, entender el fenómeno turístico, le costó tres años conocer a la gente, que fue el primer ministro de Turismo del Frente. Nosotros hace tres meses que estamos recorriendo el país, que parecemos la reina del carnaval, conocemos a todo el mundo, nos reunimos con todo el mundo, hablamos del mismo idioma, y repito, esto no va en desmedro, del escano al contrario. Es un fenómeno de ganar tiempo, de que ya tenés el medio conocido. Pero en aquel momento recuerdo que yo hacía unas notas para un canal de Montevideo, de acá, desde Punta del Est, y le hice una nota al ministro Olescano, y el ministro me decía con su voz, es un hombre, repito, le tengo mucho afecto, por eso me siento de imitarlo de esta manera, dice, yo reconozco que desde la izquierda teníamos una visión hemipléjica del turismo. Claro, eran los tiempos que estaban en contra del Conrad, de la W Vía, del aeropuerto, todas las cosas que le quedaron hechas, y a nosotros nos quedan algunas cosas hechas acá también. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar y mirar para adelante. Hay una película italiana que a mí me encanta, no me acuerdo cómo se llama, creo que era El Sorpaso o algo parecido, que se sube un tipo en un auto con el compañero y el que va a manejar agarra el espejo retrovisor, agarra y lo tira al diablo y le dice, ¿qué haces? Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, miremos para adelante, lo de atrás, no importa, vamos a avanzar, vamos con todo, así se maneja la italiana, bueno, con criterio, sin pasarnos de la raya a la velocidad, pero todo lo que vino, excelente, lo tomamos y felicitamos a todos los gobiernos que han estado desde el año 87 a la fecha, porque todos fueron aportando, incluidos los gobiernos frente a amplio, su granito de arena para tener la realidad que hoy tenemos. Y te aclaro lo último, los famosos millones de turistas, tú dijiste la intervención de una... Cuatro millones. Cuatro millones, sí, perdón. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes la gente venía tres meses y se quedaba a los tres meses. ¿Cuántos turistas contaba? Uno. Ahora la gente de repente... Viene tres días, un fin de semana, una semana. Tres días, viene ocho veces, cuenta con ocho veces los turistas. En ese aspecto nosotros con Germán estamos tratando de hacer un sinceramiento. Además, no todos son turistas. Bueno, eso te iba a decir. Son visitantes. ¿Cuál es el concepto del turista? El que viene, visita Punta del Este de mañana, da una vueltita y se va. Claro. Y no se queda una... Por más que creo que contabilizan cuando por lo menos pernocta una noche. La Organización Mundial de Turismo le da ese matiz que es a quien pernocta una noche. Pero acá contamos obviamente todo aquel que entra por Colonia y sale por Chuy y después vuelve a entrar. Se comió algo y... Seguro, lo contamos y demás. Ojo, son datos ciertos. Nosotros le llamamos visitantes. No vamos a hablar de turista porque en eso hay mucho también manipulación de datos. No, los datos son los que son. Pero una cosa es ser turista, otro visitante, otro la gente que viene a trabajar. En Montevideo hay tres compañías que traen prácticos argentinos. Los prácticos son los que entran en los barcos. Te aclaro que son entre 120 y 150 personas que trabajan acá. Que vienen toda la semana y entran dos o tres veces. Los vamos a contar a esa gente como turista. No. Entonces digo, no echar campanas al vuelo, sincerarnos, dar los datos justos. Porque si tú venís a invertir en un hotel, es justo que yo te informe bien. Porque si no, después pasa lo que pasa. En dos años se cerraron 15 hoteles en Montevideo, Marcelo. Por la primera vez en 40 años este febrero cerró el hotel Portobelo de La Paloma. Entonces esas son cosas que también se tienen que enterar. Yo estoy culpando de esto al Ministerio de Turismo. Ni loco, pero hay cosas que no podemos cambiar. La macroeconomía, no podemos cambiar el clima y no podemos cambiar a veces también algunas inversiones que se hacen al influjo de la falta de información. Entonces lo que más vamos a tener también es información veraz hecha por profesionales que los hay y muy buenos pero realmente volcar al inversor datos ciertos para que no le erre cuando va a invertir. Ya que citabas al negro Héctor Lescano una frase, una muletilla típica de él cuando los periodistas le íbamos a preguntar bueno, cómo está la temporada bueno, se vio un movimiento interesante haciendo ayuno de triunfalismo era una muletilla de Héctor Lescano y haciendo ayuno de triunfalismo te pregunto todos estos beneficios porque este fin de semana de carnaval hay muchísima gente en Punta del Este en un enorme porcentaje uruguayos. ¿no sería un éxito brindarle todos los beneficios que le damos a los chinos a los argentinos a los brasileños a los paraguayos al turismo del mundo dárselo a los uruguayos? Sería un exitazo brutal ¿piensan hacerlo? Sería un exitazo brutal si no estuviéramos pagando el lío de ANCAP que nos costó 900 millones de dólares sería un exitazo estupendo si se hubieran subido las tarifas públicas el primero de enero como se venían siendo todos los años y nos dejaran una caja más o menos razonable sería fabuloso la respuesta es no porque el Frente Amplio no nos deja no, no, no si vos tenés un negocio y me lo traspasás a mí es diferente después de 10 años de bonanza si me lo trasladás con plata en el banco con dinero e interés con bonos del tesoro y toda una serie de recursos que hoy no están vos citaste la película y tiraste el espejo retrovisor miremos para adelante lo van a poder hacer lo que vamos a tratar de hacer es todo lo que se ha hecho y tratar de incrementar alguna cosa más eso sin lugar a dudas pero tenemos que ordenar la casa el presidente electo nos ha citado a todos ministros su secretario nos ha dicho muchachos se vienen recortes tenemos que ajustarnos nosotros como gobierno y tenemos que poner las cosas un poco en la balanza además de que se encontraron con la casa que no estaba como pensaban está la promesa de campaña de ahorrar 900 millones de dólares por año que va a haber que cumplirla y por supuesto va a haber que cumplir esa y quizás hacer un esfuerzo adicional porque repito no se tomaron las medidas que se venían tomando siempre hubo que mala voluntad en todo esto no sé yo no atribuyo intenciones pero la gente tiene que ser clara acá estamos pagando errores muy grandes acá estamos pagando despilfarros enormes acá ya no tenemos pluna que nos costó una fortuna ¿a quién le costó? a los uruguayos a Juan Pueblo y perdimos la compañía de bandera y perdimos la compañía de bandera entonces repito ni tanto ni tampoco el ayuno de triunfalismo que pregonaba el negro o lejano es el que ahora hay que tener todos salientes fundamentalmente y entrantes también con humildad porque acá no venimos prometiendo nada venimos prometiendo trabajo venimos prometiendo capacidad sobrada experiencia en mi caso estoy dejando toda actividad privada para dedicarme a lo público porque le voy a poner el alma a esto junto con Germán que es una persona con la cual estamos teniendo vínculos de aprecio recíproco y una realmente un afiatamento como dicen los italianos muy grandes porque además no nos competimos tenemos casi la misma edad en materia de números siempre digo él tiene 46 yo tengo 64 no competimos no competimos ni políticamente ni tenemos veleidades de ningún tipo que no sea otra que sacar el turismo del país adelante lo que sí consideramos que tenemos una serie de ventajas que son todas esas que he venido nombrando en la nota y que las vamos a utilizar para que el turismo no sólo siga progresando como pasa en todo el mundo sino todavía dar un impulso aún mayor que la nota